A mediados del siglo XIX empezó a desarrollarse un sistema financiero en nuestro país con la aparición de los primeros bancos, principalmente ingleses, los que cumplían una función crediticia e emisión monetaria, elaborando cada uno de ellos sus propios billetes, vales, aunque no necesariamente tuvieran un respaldo en oro. Luego, con este contexto aparecieron las primeras propuestas para el establecimiento de un banco central, comenzando con la iniciativa de la Comisión de la Legislación Bancaria y Monetaria de 1912, luego en 1925, en la presidencia de Arturo Alessandri. También sería mucha la influencia de Edwin Walter Kemmerer, que fue el principal agente de la misión Kemmerer en el gobierno de Arturo Alessandri para mejorar el sistema económico y comercial que existía en nuestro país, que era bastante deficiente. La misión Kemmerer propuso tres proyectos de ley, una ley de bancos, una ley monetaria y una ley para el establecimiento del banco central, lo que fueron publicados en 1925 como decretos leyes gracias a las facultades extraordinarias que poseía el presidente de la república. A grandes rasgos, estas reformas establecidas en la nueva ley monetaria decretaban el establecimiento del patrón oro, la regulación del crédito, las aperturas de cuentas corrientes, la compra y venta de letras de cambio. En relación a la instauración del banco central, se estableció el 10% del capital de cada banco que operase en Chile, sea nacional o extranjero, debería estar suscrito a esta nueva institución. El banco central tuvo la facultad de mantener reservas en el extranjero, además de detentar el derecho único de la emisión de billetes. En sus primeros años de funcionamiento, el banco central vinculaba las emisiones monetarias y las necesidades del mercado más que los requerimientos del Estado. Sin embargo, al poco andar empezó a asumir roles asociados al desarrollo global, sectorial y financiamiento fiscal. En 1925, el decreto ley 486 del 22 de agosto, dictado bajo la presidencia de Arturo Alessandro y Palma, creó el Banco Central de Chile. La iniciativa surgió a partir de uno de los proyectos presentados, valga la redundancia, por la misión Kemmeret contratada por el mismo gobierno. En 1926, el banco central abre sus puertas al público con un capital nominal de 150 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 13% era aportado por el Estado, el 40% por los bancos comerciales, nacionales y extranjeros y el 47% por medio de acciones. Hasta 1930, el sistema gozó de una relativa estabilidad, aunque el comienzo de esta década se hicieran sentir los efectos de la crisis mundial de 1929, la cual golpea a Chile con mucha dureza en 1931. Frente al crudo escenario de la economía nacional, el banco central pasó a ser el principal prestamista del fisco, al tiempo que cesaba el endeudamiento externo, pero aumentaba la inflación, llevando un creciente déficit fiscal hasta el año 38. Se hizo necesariamente entonces durante esta década la implementación de una nueva política monetaria que diera cierta estabilidad a la economía nacional. Durante los gobiernos del Frente Popular, desde el año del 38, la política monetaria se caracterizó por financiar a los diversos sectores productivos en expansión a través de las instituciones como el Corfo. En 1955 se propuso al Congreso una mayor autonomía para el banco central, pero esta fue rechazada porque el Estado recurría muy frecuentemente a él para solventar el déficit fiscal. En el año 53 se publica el decreto con fuerza de ley M106, que reemplaza la ley orgánica anterior. En esta nueva ley, el banco central fue concebido como una institución autónoma de duración indefinida, cuyo objetivo fundamental consistía en propender el desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional. Entre 1951 y 1961 nuevamente se intentó desvincular la emisión monetaria de las necesidades del fisco. Gracias a estas gestiones cesó la deuda externa y se redujo la inflación. Todo esto fue en el gobierno de Jorge Alessandri. En 1960 se publica una tercera ley orgánica que mantuvo el mismo objetivo asignado al banco central en su legislación anterior. Sin embargo, en el año 62 el país volvió a vivir problemas económicos que se sumaban a la reconstrucción de Valdivia destruida por el terremoto de 1960, lo que el banco central fue el principal financiero de estas medidas tomadas por el Estado. En 1975, luego de que el gobierno militar tomase el control de la decadente economía chilena, mediante la promulgación de una cuarta ley orgánica del banco se crea el Consejo Monetario, órgano de nivel ministerial encargado de fijar la política monetaria crediticia de mercados de capitales, de comercio exterior, arancelaria, cambios internacionales, etc. En el 79 se modifica la ley orgánica estableciéndose que el banco central en ningún caso podrá adquirir para sí pagarés descontable de la Tesoría General de la República, entre otros documentos. Como una forma de sanear la economía nacional bajo el gobierno militar liderada por Augusto Pinochet, se implementó el nuevo modelo liberal en la economía nacional, se devaluó la moneda, se moderaron los gastos de empresas públicas, las cuales fueron mayormente vendidas a capitales extranjeros o capitales privados. La Constitución de 1980 le confirió un rango constitucional a la existencia del banco central de corte autónomo. En su artículo 109 de la Carta Magna establece que sólo se puede efectuar operaciones con las entidades financieras públicas o privadas, aunque no podrá otorgarle su garantía. Dispone además que no se podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, por sus organismos o empresas y que no podrá financiar ningún gasto público excepto si el Consejo de Seguridad Nacional considera que el país está en guerra exterior o en peligro de ella. Y para 1989 se publica una ley que es la 18840 en donde se fijó en el texto de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile y asume el primer consejo del Banco Central Autónomo presidido por Andrés Bianchi. En el año del 89, como dije, el Banco Central logró la autonomía total y se delimitaron sus principales responsabilidades que la atañen hasta el día de hoy. Espero que se hayan entendido y este es su canal, El Viejo de Historia.